Le dicen tira la larga y ya pasó la pelota y puede haber peligro si la complementa, así le estaba jalando Villanueva, buen servicio, se mete del área, Santos el segundo, la jala, golazo, golazo, gol, golazo de Santos, con este gol cinco mujeres de escasos recursos recibirán apoyo para su desarrollo económico. Gracias a GNP Seguros Fundación.